Muchas gracias señor presidente del Ateneo de Cádiz, querido amigo Ignacio, muchas gracias Moncho, vicepresidente me parece del Ateneo por tu presentación amable y amistosa, que prueba de la amistad que nos une, a la junta directiva del Ateneo y a todos vosotros queridos amigos que estéis aquí presentes esta noche. Estamos llenos de complejos, estamos llenos de complejos en Cádiz porque nos creemos que no somos nada, que no somos capaces de, o somos capaces de muy pocas cosas, no sabemos sacarle partido a lo nuestro y esto sin sovinismo ninguno nos perjudica enormemente. La historia puede ayudarnos de alguna forma a tener un sano orgullo de lo que ha sido nuestra ciudad y a proyectarnos hacia el futuro, precisamente como dije en ese artículo, tomando en consideración y como base, digamos, lo que Cádiz representó en la historia de España, en la historia de Europa, en la historia de América y en la historia mundial en general. Y esto es lo que me propongo esta noche ante vosotros, pues es bozar, digo es bozar porque el tema es inmenso, como os podéis imaginar, y mi papel esta noche es aquí, en términos taurinos, lo siento por el que no le gusten los toros, pero está ya dentro, digamos, del argot del lenguaje español, poner el toro en suerte, para que vengan los picadores y los banderilleros después, posteriormente, para ir ya ahondando en los distintos elementos de la corrida, en este caso del Cádiz del siglo XVIII. Bien, eso se prueba de alguna manera en el interés que suscita Cádiz, allí en nuestras fronteras e incluso aquí en España. Me voy a remitir a dos casos muy concretos. Ayer tuve yo una entrevista larga en la Real Academia Hispanoamericana, en el que el edificio generosamente nos cedió el ayuntamiento en su día del Centro de Cultura Reina Sofía, antigua, como sabéis, gobierno militar. Tuve allí una entrevista larga, ya digo, para un rodaje de una película que se está haciendo sobre Cádiz en el día de hoy, pero que quiere recoger un poco las huellas del pasado de Cádiz, de qué manera están presentes en el Cádiz de hoy. Antes estuve también dando vueltas por Cádiz, subiendo y bajando azoteas, con un programa de la televisión francesa 5, o sea, es un programa cultural que tiene la televisión francesa, se llama Thalassa, no sé si lo habéis oído, es el término griego, digamos, con el que se refieren los griegos antiguos al mar. Este programa Thalassa es un programa muy prestigioso y lo dedicó, lo consagró precisamente a Cádiz, y a Cádiz en el siglo XVIII, el Cádiz de la Edad Moderna. Y anteriormente, el tercero y el último que voy a referir, estuve en el Castillo de Santa Catalina, eso fue en verano, un día de levante terrible, que casi se volaban aquello, las cámaras, le faltaba poco, donde estuvimos rodando otro programa para televisión francesa, no me acuerdo ahora qué edisora fue, me mandó luego el vídeo, lo estuve viendo, pero no recuerdo exactamente, donde hacía un programa especial dedicado a Cádiz. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que yo cuando salgo al exterior, cuando salgo al extranjero, puedo llevar el nombre de Cádiz con orgullo y con interés por parte de aquellos que lo escuchan. Porque Cádiz está presente, digamos, en la documentación, y he consultado documentación de archivos de muchos países, está presente en la documentación de esos países en un lugar prioritario, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo cultural. Por consiguiente, esto quiere decir que nosotros, volviendo a mi planteamiento inicial, no tenemos motivos ningunos para estar acomplejados, porque nuestra historia es una historia muy rica, y en este caso del siglo XVIII, limpia de polvo y de paja. Podemos tener otras épocas de nuestra historia más oscuras, pero esta no lo es. Es una época de brillo, una época de brillo, de proyección internacional, de cosmopolitismo, de emporio del orbe. Y por consiguiente, nuestra historia hay que saberla. Iba a decir una expresión que no me gusta, pero saberla vender. Tenemos ahora, como bien ha dicho Moncho, una gran posibilidad, digamos, de que esto se convierta, por lo menos, en una pequeña realidad. Y no debemos de perderla. Hemos celebrado con bastante pompa y bastante éxito en general, con la colaboración de todos, aunque haya sido a veces un tanto descoordinadamente, 1812. Y yo ya con la alcaldesa anterior discutía muchas veces, yo creo que no le gustaba a veces que lo dijera, pero yo lo decía porque hay que hacer honor a la historia. 1812 para Cádiz fue algo epidérmico, que no dejó apenas huella. Pero lo que sucedió en torno a 1717 va a dejar una huella de casi un siglo. De casi un siglo. Y que benefició, no simplemente a una élite política, en este caso liberal, sino a toda la población, directa o indirectamente. Y dieron una imagen de la ciudad que todavía queda, como hemos dicho, en la información documental de todos estos archivos. Luego, fijaros bien que no tiene parangón ninguno de los dos acontecimientos. Hemos celebrado 1812, bien celebrado está, magnífico, pero no podemos olvidarnos que 1717 y lo que hay en torno a 1717 fue para Cádiz y su bahía, que tenemos que meterla ahí, fue un acontecimiento de gran importancia y que congregó en torno a él o que permitió, digamos, influir en todo lo que es el área de la bahía y particularmente en la ciudad de Cádiz. Es Cádiz entonces cuando se convierte, y es curioso la unanimidad que hay en esto. Es decir, los testimonios que he ido sumando a lo largo de mi periodo de investigaciones sobre Cádiz, que remontan ya a casi cerca de 40 años, 30 y tantos años, los testimonios que he podido ir recopilando del siglo XVIII son unánimes, unánimes, los diga quien los diga. Yo no he visto en juicios sobre una ciudad y sobre sus habitantes una unanimidad tan grande de que Cádiz en el siglo XVIII es una ciudad, es un emporio, de que Cádiz en el siglo XVIII es una ciudad única y que tiene una importancia enorme en el campo económico y en el campo económico fundamentalmente y particularmente comercial. Solamente selecciono tres, tres testimonios de los muchos que podía seleccionar. Burgoyne, muy conocido por todos ustedes, por todos vosotros, habla de Cádiz y dice, es la cita de las riquezas de los dos mundos, es decir, de Europa y de América. Es esta posición de puente entre los dos mundos, y cito textualmente, lo que hace de ella centro de todo el comercio. Burgoyne no es español, no es español, no tiene por qué echarnos flores. Centro de todo el comercio, que se hace a las indias occidentales y por consiguiente, y por consiguiente, una de las ciudades más opulentas de Europa. No de España, de Europa. El otro día, también en una conversación que tuve con un medio, no recuerdo ahora, de prensa también, creo que fue, les decía, y en esto la aportación de mi querido amigo Francisco Glicerio Conde ha sido muy importante, como Voltaire, el filósofo, estaba implicado en el negocio gaditano, como Voltaire estaba vinculado a Cádiz. Y yo hace tiempo descubrí documentos de cómo la jarina de Rusia, Catalina II, tenía inversiones a través de las compañías de comercio francesas en Cádiz con América. Esto nos prueba dos ejes, dos elementos muy distintos, dos territorios muy diferentes, pero todos unidos por el vínculo de que Cádiz atraía una población española y exterior muy importante, y sobre todo atraía, como vamos a ver luego después, negocio, dinero, en definitiva. El segundo testimonio es de un gaditano, de una persona próxima a nosotros, Francisco Manuel de Herrera, que le llama, aquí ya puede ser un poco parte interesada, pero no le falta cierto, el comercio mayor del universo, al que realiza Cádiz en el siglo XVIII. Estamos a principios del siglo XVIII, por los años alrededor del traslado de la casa de la contratación. Y del consulado de Indias, no nos olvidemos, que se está insistiendo mucho en el caso de contratación, el consulado de las Indias, que agrupa a los comerciantes más poderosos españoles con América, no nos olvidemos, que es un tribunal de comercio a la vez, ya lo pondría en manifiesto, me imagino, de Jesús Maes el otro día, un tribunal de comercio, que es también el que entiende los pleitos, por lo tanto, entre los comerciantes, que es el que controla en cierta manera, en detrimento cada vez mayor de la casa de la contratación durante el siglo XVIII, el comercio con las Indias, y que es el que articula toda esa presencia española o de los extranjeros a través de ellos con América. Estamos hablando de una institución muy importante y no debemos de olvidarnos de ella, el consulado de Indias que pasa junto con la casa de la contratación. Tercer y último testimonio, el más antiguo de todos, el que ya ha citado a mi amigo Moncho, de Fraigerónimo de la Concepción, que lo vio también con claridad. Estamos a la altura, cuando él lo dice, de 1600 a finales del siglo XVIII, todavía no se ha producido el traslado, pero ya esto es el preludio, esto es el prólogo a lo que va a venir. Ya lo está viendo él de alguna forma reflejado. Y además nos da un dato nuevo, y es cómo depende la sociedad gaditana, cómo dependen los habitantes de Cádiz del emporio del orbe gaditano, es decir, del comercio de las incas. Dice lo siguiente, la correlación existente, perdón, no teniendo Cádiz más fincas, habla un poco en términos barrocos, no teniendo Cádiz más fincas que la enta población de sus casas, no tiene más que casas, de la inversión inmobiliaria que tienen casi todos los comerciantes. En Cádiz ya sabéis que hay una tradición grande de inversión en inmuebles. Es algo que llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque no hay tierras. La gente que tiene dinero, ¿en qué invierte? Pues invierte fundamentalmente en inmuebles, que luego alquila, que luego vende, o lo que sea. Esto ya es una cosa, digamos, crónica en la ciudad de Cádiz. Pues bien, dice él, no teniendo Cádiz más fincas que la enta población de sus casas, los que las habitan, los que las habitan las casas, o son oficiales, o mercaderes, o navegantes. Faltando el comercio, el oficial se refiere al artesano, saben que estaban divididos los gremios en maestros, oficiales, aprendices, oficiales, por lo tanto, faltando el comercio, el oficial no tendrá quien le pague su jornal. No tendrá quien le pague su jornal. El mercader ha de buscar dónde emplear sus mercaderías, y el navegante ha de seguir a sus encomenderos, con que queda la plaza expuesta a despoblarse si no hay comercio. Y fijaros bien que en la historia de Cádiz se cumple a la perfección lo que Fr. Jerónimo de la Concepción anuncia. Cuando el comercio se debilita en Cádiz, y no tiene, no da el salto a la industrialización, viene el momento del bache de Cádiz que se prolonga hasta nuestros días. Con momentos evidentemente mucho mejores, otros peores, pero digamos que hay una línea común en que cuando el comercio empieza a fallar, empiezan a fallar también el resto de las actividades y por consecuencia repercute negativamente sobre la población de Cádiz. Hay el reto del salto a la industria, que ya no voy a abordar aquí, que es muy importante, el momento cuando la revolución industrial a finales de 18 se pone en marcha, si Cádiz es capaz de dar ese salto hacia la industria o hacia otras actividades que complementen o que sustituyan, digamos, cuando Cádiz deja de ser ya el emporio del orden. Pero eso es otro tema que habrá que desarrollar en otro momento. Bien, por lo tanto, si miramos el siglo XVIII, nos encontramos, ya hemos dicho, desde 1717, oficialmente desde mayo de 1717, y tienen que converger la mayor parte, digamos, el zen y de los actos que se conmemoren el año que viene, si Dios quiere, en 1717 de mayo. Bueno, pues en mayo es cuando se publica ese decreto. Y bien, a partir de mayo se produce, digamos, lo que se denomina el gran impulso al comercio y a la vida de Cádiz, en general. Impulso que va a ser demográfico, que va a ser social, que va a ser cultural, que va a abarcar todos los ámbitos, digamos, de la vida. Todos los ámbitos de la vida. Hasta el religioso, incluso. Porque buena parte, si lo fijáis, de las iglesias de Cádiz, cuando realmente se amueblan, se llenan de obras de arte importantes, va a ser, y se transforman en cierta medida, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque corre el dinero, porque fluye el dinero, porque se invierte, porque antes los ricos, en vez de gastárselo en yates, solamente se gastaban también inversiones en inglesias, en capillas, en estas cosas, que van enriqueciendo las iglesias. Bueno, pues tenemos, por lo tanto, a partir de ese momento, un crecimiento del comercio que está calculado, que ha sido ya calculado por los historiadores. Hay un pequeño bache a comienzo de siglo por la guerra de sucesión, al trono español, al comienzo del siglo XVIII. Un bache como motivo de la guerra de sucesión al trono español entre la casa de Austria y la casa de Borbón. La casa de Borbón triunfante. Cádiz se coloca en el bando de los ganadores, que es la casa de Borbón. Y luego, de esa colocación en el bando de los vencedores, va a obtener los frutos, digamos, de haberse situado en la posición, entre comillas, correcta. Entre comillas, correcta. Porque no quiere decir que los austrias fueran un desastre y que fueran dos casas que litigaron entre sí y una de ellas ganó a la otra. Y la casa de Borbón se instauró a partir de esos momentos en España, hasta nuestros días, que como sabemos, el rey actual es un rey de la casa de Borbón. Pues bien, como estaba diciendo, hubo un pequeño bache en 1702. Un intento de ataque a la bahía incluso a Cádiz que se frustra. Y como sabéis, dentro de la guerra de sucesión, y ahí se va a provocar, pues eso, una crisis, incluso una pequeña crisis demográfica, etc. Pero a partir de 1709 y hasta aproximadamente a los años centrales del siglo XVIII, vamos a contemplar ya un crecimiento del comercio, digamos, moderado. Y luego, entre 1750 hasta los años 80 del siglo XVIII, un crecimiento, digamos, imparable del comercio de indias. Del registrado. Del registrado. Porque una de las características crónicas del comercio de capitano es que va a ir acompañado, como todo gran comercio, por el contrabando. Por ejemplo, en los negocios de los seguros, las compañías de seguros. Es decir, ¿qué alternativa tenemos a la pérdida de lo que se está produciendo? Las compañías de seguros. Hay más riesgo en el mar. Podemos crear estas compañías y ser nosotros. Otra alternativa. Ir nosotros a buscar los productos a las fábricas directamente sin intermediarios. Para que nos salgan más baratas y no tengamos que pagar el peaje del intermediario. Pero hoy, queridos amigos, como tenemos tan mala pata en la historia, unas veces porque nos autodestruimos nosotros, como sucede en cierta manera hoy día, y otras veces porque nos destruyen, nos coge mal momentos, cuando empiezan estas iniciativas resulta que es lo que ocurre. Pues ocurre que en esos momentos lo que está sucediendo es que está España, viene el bloqueo de los ingleses durante los años 90, a finales de los años 90, la invasión de los franceses a continuación que bloquean la ciudad y destrozan buena parte de lo creado en tipo de industria, etc., y luego la emancipación colonial. ¿Quién soporta esto? ¿Quién soporta este tipo de, digamos, esta cadena, llamémoslo así de desgracias? Había que ser aquí superwoman o superman para poderlo superar, y Cádiz no podía superarlo, no pudo superarlo del todo, pero iniciativas, haberlas, como dicen los gallos, haylas, haylas. Y estas dos que os he citado, no son las únicas, fueron muy importantes, ya digo, los extertores del emporio, digamos, del orden. Bueno, ¿esto qué hizo este crecimiento poblacional? Pues que Cádiz en el siglo XVIII es una ciudad, hombre, diciéndolo en términos sencillos, densamente poblada, dicho en otros términos, superpoblada, excesivamente poblada, que es uno de los problemas que seguimos teniendo en Cádiz, porque Cádiz cuando se arriesga a salir de sus muros es precisamente en el siglo de oro. Básicamente, básicamente existían, pero cuando se crea el cementerio y a finales, cuando empieza a surgir, empieza a crecer ese barrio San José, cuando se construye la iglesia de San José, cuando puntales, empieza a despertar, también a despegar un poco como núcleo de población, es decir, es cuando la gente se decide a salir de las, hombre, entre otras cosas porque empieza a ver que ya las, digamos, las estructuras de murallamiento, pues ya muchas veces no son suficientes para la protección, pero además porque se animan a combatir el Levante, y el Poniente, y el Norte, y el Sur, y todos estos vientos que tenemos en Cádiz habitualmente, y las arenas que movilizan, pues imaginaros cuando no existían los rascacielos ni son Cádiz, pues esto lo habéis conocido, ¿no? Lo que soplaba allí, ¿no? Pues entonces, digamos, hay que esperar a ese momento para que eso se produzca. Pues bien, os doy unas cifras y unos datos, unos datos. T, densidad de población, que seguramente, fijaros bien, en 1645, para utilizar una comparación, 423 habitantes por hectárea, se calcula más o menos, son cálculos que han hecho los arquitectos, de alguna manera, yo ahí no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho, 1709, 448, 1773, fijaros bien, 701. Hoy parece ser que la densidad máxima suele estar en torno a los, una densidad máxima se considera en torno a los 400 habitantes por hectárea, ¿eh? Estamos hablando de 701 habitantes. Y en la vecina ciudad de Sevilla en medio de ese siglo, está en 320 nada más. Esto ya os da una idea, ¿no? Pero es que hay barrios que están auténticamente congestionados todavía en el siglo XVIII. Por ejemplo, Santa María, 1019 habitantes por hectárea en 1709. O, por ejemplo, San Roque, 1687, perdón, en 1773, tiene también, perdón, en 1773, 1687. Santa María es 1019 y San Roque, 1687. Es decir, una densidad, como os dais cuenta, una densidad de población muy alta. Y eso que San Roque, San Roque, ¿eh? Y de alguna manera Santa María ya no son lo que eran en el siglo XVI. ¿Eh? Siguen viviendo mucha gente por la burguesía y ya se ha desplazado. La burguesía va buscando el puerto, va buscando áreas más amplias. Entonces empieza a desplazarse de esa zona. Lo cual no quiere decir que no habiten todavía regidores, que habiten gente en esa zona. Es una zona muy de alta densidad de población. Bien, por lo tanto, esa va a ser una característica. Y la última que os voy a decir para no cansaros, porque ya si empezáis a moveros en el asiento y eso, por el cansancio, pues hay que ir, que tenemos que ir a acabar. La última cuestión que voy a decir. Esto condiciona, hace de Cádiz una ciudad única en el siglo XVIII por su estructura social, su estructura profesional. Ya sabéis que las tasas, los porcentajes de población terciaria en Cádiz son incomparables con los de cualquier otra ciudad española, metiendo en ella Barcelona o metiendo las ciudades industriales que os podéis imaginar. La agricultura y la ganadería, insignificantes prácticamente, y eso es una constante en la historia de Cádiz y particularmente en el siglo XVIII, una constante, fundamentalmente. Pero no solamente eso, porque podemos decir, bueno, que hay una población alta, mirad, lo importante es lo otro. ¿Cuáles son las utilidades que proporcionan un sector y otro? Eso es lo importante. Bueno, ¿y aquí qué nos encontramos? Pues evidente que un porcentaje altísimo, altísimo, de las utilidades que se obtienen en la ciudad, proceden del sector terciario. ¿Eh? Proceden del sector terciario. Y dentro del sector terciario, pues hay no solamente comerciantes que van a las Indias, sino todo ese pequeño comercio que es tan desconocido todavía, pero que va a tener un papel muy importante en conexión con los grandes comerciantes, les surten las tiendas, ¿eh? Los grandes comerciantes también, parte de las mercancías se quedan aquí, y esos tejidos de moda, etcétera, se quedan aquí en nuestras tiendas y por lo tanto son surtidos por estos grandes comerciantes, de alguna forma. Y todo ese, hombre, el sector servicios es importantísimo en Cádiz. Todas las casas de la burguesía mercantil dan trabajo a un servicio doméstico, un servicio muy importante. Y también a personas especializadas en la ayuda a las casas de comercio. Por ejemplo, ¿eh? Los contadores. Por ejemplo, los que llevan los libros de cuentas. Por ejemplo, es muy apreciado en el siglo XVIII los conocedores de la... ¿cómo se llama esto? De la contabilidad por partida doble. Porque no es todavía demasiado frecuente en el siglo XVIII, ¿eh? Curiosamente. Entonces son muy cotizados. Y luego tendremos los cocineros, los lacayos, los criados, los domésticos, los recaderos, etcétera, etcétera. Hay un sector privilegiado dentro de este servicio doméstico, que son los cocineros. Son muy valorados los franceses en el siglo XVIII, los italianos y los gallegos. Que ya nos demuestran cómo hay una diferencia todavía, que casi hasta no se lo dicen, en cuanto a las cocinas, no a las telajeras, como todavía... Yo tengo ahora una hija por ahí, por Inglaterra. ¡Qué comidas! ¡Madre mía! ¡Qué comidas! Entonces, vamos, nosotros somos una auténtica potencia culinaria con respecto a... Uy, son las nueve menos cuarto, tengo que terminar. Bien, entonces, termino. Termino ya. Funciones que Cádiz cumple en el siglo XVIII. El siglo de las luces. El siglo, digamos, como he dicho, del emporio de oro. Primera. Ciudad terciaria. Ya lo hemos dicho. Fundamental para que funcione todo. Ciudad dentro de ciudad terciaria. Ciudad de comerciantes. Atención. Eso lleva como consecuencia ciudad débil en nobleza. De nobles. Pocos nobles. Pocos nobles. No es una ciudad de nobles. Hombre, no tiene nada más que comparar la arquitectura. La arquitectura jerezana, no digamos de cualquier pueblo de Sevilla, con la arquitectura de Cádiz. Los componentes marítimos que aparecen muchas veces sellando las casas en Cádiz. Bueno, por tanto, una ciudad con una débil, nobleza, que se incrementa a base, un poco, a base de la nobleza aburguesada. Cuando los borbones hablen la nobleza, digamos, a los comerciantes, a los grandes comerciantes, y empiezan a comprar títulos. Entonces nos vamos a encontrar con una nobleza de nuevo cuño, adbenediza, que no tiene nada que ver con la nobleza terrateniente, la nobleza de tierras, etcétera, que existen en el interior de Andalucía. Que es otra de las grandes características. ¿Cuántos escudos nobiliarios veis por las casas de renos y interés de las casas gaditanas? Se puede encontrar con los dedos de las manos. Seguramente no sobran dedos. Hay los, hay los. Pero compararlo con Sevilla, por ejemplo. O compararlo con Carmona o con Osuna, proporcionalmente. Luego, ciudad, digamos, de débil nobleza. Ciudad entrepó, almacén, que condiciona todo el urbanismo de la ciudad. ¿Dónde se ven estos almacenes? Pues se ven en las casas. Por eso la casapuerta gaditana es tan amplia. Dice, ¿qué pinta una calle? Siempre me llamaba la atención esto. ¿Por qué tiene esa casapuerta? Eso lo explicarán mejor los arquitectos. Pero, pues dices, hombre, porque abajo están los almacenes y las accesorías. ¿Por qué hay tanta accesoría acá? Esas bóvedas de cañón que todavía ya quedan, que ya quedan muy pocas para depósito de mercancías. ¿Habéis visto esas? Bueno, en las mismas murallas, cuando pasáis a Puerta de Tierra, veis esos, digamos, cañones, esas bóvedas de cañón de medio punto, que sirven de almacenes, ¿no? Y que dan al ayuntamiento de Cádiz una fuente de ingresos por el alquiler de esos almacenes. Se almacena en tres sitios, ya lo hemos dicho antes. Barcos, almacenes del ayuntamiento, sobre todo en la muralla, qué pena que desapareciera la muralla de... No sé si esto los arquitectos lo podrán aclarar. ¿Dónde están las puertas de Tierra, perdón, la puerta de Sevilla, con toda su ornamentación y la puerta del mar? ¿Dónde están los trozos de mármoles y todo eso que había allí? ¿Dónde se han ido a parar? Yo no tengo referencia de nadie, ni siquiera los más antiguos de la ciudad, que me hayan dicho, dónde ha ido a parar todo eso. Pero en algún sitio tiene que estar. Seguramente alguien haya aprovechado. Hombre, desde que me encontré en un palacio, en un palacio, el cordobés, ¿de quién era? De los marqueses de Viana. Las puertas de la iglesia de San Agustín, lausdeo. Las puertas de la iglesia de San Agustín. Yo cuando veis San Agustín, iglesia de San Agustín de Cádiz. Estaban ahí las puertas, las originales. Las de ahora empalidecen, no solamente porque son más nuevas, sino también porque están las pobres blancas, como la leche. A ver esa cofradía de dentro si echan una manita ahí y lo pintan aquello, lo que sea, por lo menos, ¿no? Esa cofradía tan buena que tiene allí la ciudad. Bueno, entrepó almacén las casas, los almacén los barcos, los almacenes fuera de la ciudad, llegan hasta la isla de León, llegan hasta Chiclán algunos de ellos, ¿eh? Almacenes también. Cádiz, mercado de dinero. Fijaros bien y leo este texto francés muy rápidamente, 1776. Los negociantes españoles que viajan a las Indias se ven forzados a comprar de los extranjeros las mercancías de las manufacturas de su país. No siempre tienen dinero necesario para pagarlos al contado. Las compran a plazos o a pagar al regreso con el producto de dichas mercancías. Y cuando el dinero les falta para pagar los gastos y derechos de embarque, los extranjeros se los suministran y ellos se obligan a devolvérselos una vez que hayan vendido sus mercancías. Y por último, no nos olvidemos, no nos olvidemos, Cádiz, bastión militar. Una ciudad con una red de fortificación en su sistema de fortalezas como el que tiene Cádiz y lo que ha perdido, y lo que ha perdido irrecuperable ya, le hacen una ciudad única. Hay muchas ciudades fortificadas del siglo XVIII o del siglo XVII, porque las fortificaciones empiezan a este, pero Cádiz hubiera conservado su recinto amurallado, que le queda todavía mucho y que merece la pena ser conservado. Está muy deteriorado en buena parte este sistema, pero ya ha perdido cosas, recubiladas, todo lo que es el frente del puerto, todo lo que son buena parte de las puertas de tierra, que fijaros bien eso para hoy día turísticamente lo que sería ese sistema de baluartes, de radillines, de minas, de contraminas, se hubiera conservado. Que era prodigioso, era enorme, no basta ver la magnífica maqueta que tenemos, única también, porque todas las maquetas que yo conozco, debe de haber algunas, no de época, pero son posteriores, es decir, maquetas hechas en el siglo XX o algo, reproduciendo lo que relaciona el siglo XX, pero la nuestra no, la nuestra es deliciosa, y qué maqueta, qué pedazo. Muchas gracias. 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 Gracias.